Hoy en la sección de Analizando a Baterista vamos a estar hablando de una nueva leyenda del instrumento como es el maestro Tommy Aldrich de White Snake. Así que damos paso a la intro y comenzamos con un nuevo video para todos ustedes y para el canal. Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Como siempre contento de traerles un nuevo capítulo de la sección de Analizando a Bateristas y como anticipé en la intro, hoy vamos a estar hablando del legendario Tommy Aldrich de White Snake pero que también tocó con Ossie Osborne, Tim Lizzie y muchísimos artistas más. Reconozco que es uno de los bateristas de hard rock o metal que más admiro junto a Nico McBrain de Iron Maiden. Con toda la info sobre sus baterías, datos curiosos, videos y mi opinión personal. Así que si son fanáticos de Tommy y de las bandas donde tocó, los invito a quedarse viendo este video. A pedido de Matías Villar, Hernán Nicastro, Diego Arturito, Alan Nolasco, Osby Sosa y Vanessa Oliva. Si ustedes quieren hacer sus propios pedidos, me lo pueden dejar en la caja de los comentarios y lo voy a tener en cuenta. Y en la descripción de este video les voy a dejar el link con todos los capítulos de esta sección donde estuvimos analizando a Ian Pace de The Purple, Alex Van Halen, Tommy Lee de Motley Crue, Bill Ward de Black Sabbath y muchísimos bateristas más mundialmente reconocidos. También les voy a dejar otro enlace con mi top 10 de los mejores bateristas de rock de toda la historia. Ahora sí nos centramos en el capítulo de hoy, diciendo que Tommy empezó a tocar la batería ya por los años 60, reconociendo que su formación como baterista es totalmente autodidacta, es decir que aprendió por sí solo, queriendo convertirse en músico tras escuchar a bandas como Jimi Hendrix, Los Beatles, Grimm, Led Zeppelin y agrupaciones de jazz. También a los 13 dejó la batería para dedicarle un tiempo a la guitarra. Aldrich posee un currículum musical digno de admirar, ya que a lo largo de su carrera estuvo a la altura de tocar con bandas y artistas como Ozzy Osbourne a principios de los 80, los guitarristas Pat Travers y Gary Moore, White Snake, Tim Lizzie, Motorhead, entre muchos otros. Sin ninguna duda podemos decir que Aldrich se ha acodiado con los grandes. Con respecto a su gran trayectoria y seguir tocando actualmente, Tommy comentó lo siguiente Realmente no pensé que estaría arriba de los escenarios por tanto tiempo. Me siento afortunado de seguir tocando, ya que he trabajado muy duro y lo convertí en una de mis principales prioridades. Además no tengo problemas con las drogas o el alcohol y soy fácil de tratar. Cuando decimos que Tommy es una leyenda de la batería, nos referimos, entre otras cosas, que ha influenciado una infinidad de bateristas reconocidos modernos de distintos estilos y a su vez, a muchos de ellos se impulsó a tocar con doble bombo, como Vinnie Paul de Pantera, Mike Mancini, actual baterista de Dream Theater, Gene O'Glan de Testament, el gran Tommy Lee de Motley Crue, Scott Travi de Judas Priest, Simon Phillips, baterista de Toto, Mike Terrana, el maestro Neil Pierre de Rush, entre muchos otros. Sin ninguna duda ha dejado una gran huella en el ambiente baterístico. Aldrich es considerado como uno de los pioneros en utilizar doble bombo en el ámbito musical del hard rock o metal allá por los años 70, en sus épocas con Black Owe, Arkansas, junto a otros bateristas como Bill Ward de Black Sabbath y Phil Taylor, ex-Motorhead. En 1988 fue elegido como mejor baterista de rock en la encuesta realizada por la prestigiosa revista Mother Drummer. En sus solos de batería a lo largo de su carrera, siempre le dedica un tiempo a tocar sin baquetas y solamente con las manos, denotando la gran influencia que tuvo John Bonham sobre él. Ante esta forma de tocar, Tommy comentó lo siguiente, De vez en cuando me lastimo al tocar con mis manos. La cuestión de presumir es que realmente no puedes cometer ningún error. Si vas a ser un gran tonto girando los palillos arriba de los escenarios, no puedes dejarlos caer. Tocar con las manos puede ser un arma de doble filo, literalmente. Los platillos son afilados, pero siempre presto mucha atención. Nunca haría nada que pudiera poner en peligro mi habilidad como baterista a largo plazo. Conozco colegas que sufren tendinitis y distintos síndromes a causa de movimientos repetitivos y no hacen ninguna de las locuras que hago yo. Aldrich reveló una divertida anécdota sobre sus inicios con el instrumento, donde en esas épocas su padre no estaba de acuerdo en que sea baterista, ya que el ser músico lo convertiría en un drogadicto. Por este motivo tuvo que esconder su batería durante siete años en un cobertizo de almacenamiento, donde guardaban las herramientas para cortar el pasto, ya que su padre nunca entraba ahí. Su madre sí sabía que tocaba la batería y ella siempre lo apoyó. Luego su padre cedió al ver que trabajando como músico, Tommy ganaba más plata que él. Entre sus influencias podemos destacar a John Bonham de Led Zeppelin, siendo este su máximo referente del instrumento, el gran Carmine Apis de Vanilla Fudge, el legendario Gene Sherbaker baterista de Cream, Mitt Mitchell de Jimi Hendrix Experience, Clyde Bunker baterista de Jet Rotal, Michael Giles de King Crimson, entre otros. También reveló que sus bateristas favoritos de la actualidad son Matt Halpern de Periphery, el magistral Terry Bossio, Simon Phillips quien tocó en la banda de rock Toto, Steve Smith baterista estadounidense de jazz, Ray Lucier actual miembro de Korn, admitiendo que hoy en día es uno de los pocos que lo impresionan por su creatividad, entre otros. Ahora damos paso a hablar sobre su arsenal baterístico, empezando por sus baterías, donde allá por principios de los años 70, cuando se une al grupo Black Oue Arkansas, Tommy utilizó para tocar en vivo un kit color azul con doble bombo de la legendaria marca Ludwig, de la cual no se tiene mucha información. Luego a mediados de los 70, Tommy pasa a ser endorsement y representante de la marca alemana Sonor, firma que lo acompañaría para sus últimos conciertos con Black Oue Arkansas, como para tocar con el guitarrista Pat Travers, y para los shows en la carrera solista de Ozzy Osbourne, luego de su partida de Black Sabbath, donde recordamos dos kits en aquellas épocas, uno color gris acero, y otro totalmente negro, del cual tampoco se tiene mucha información en lo que respecta a sus medias. Ya a partir de comienzos de la década de los 80 y hasta la actualidad, Aldrich ha sido un fiel endorsement y representante de la gran marca japonesa Yamaha, firma que lo acompañaría para dar diversas clínicas alrededor del mundo, y para sus presentaciones en vivo, donde uno de los kits más conocidos que utilizó para tocar con la banda White Snake, allá por el 2015, es una bestia Yamaha PHX con acabado Black Sunburst y hardware dorado, donde en detalle podemos reconocer las siguientes medidas en sus cuerpos, doble bombo de 24x18, rag toms de 12x9 y 13x10, floor toms de 16x16 y 18x16, y en cuanto a su redoblante, utiliza uno de 14x5,5, modelo signature de Pearl Lame, construido en brass. También podemos destacar otro set muy utilizado por Tommy con White Snake, desde el 2004 hasta el 2013 aproximadamente, como es la Yamaha de la serie Custom Absolute construida en Maple, con la particularidad de que tenía aros vintage de madera, y que posee micrófonos incorporados, y con dos sub-kicks en sus bombos para obtener muchos más graves, la cual lo acompañó para grabar el DVD de White Snake del 2005, titulado In the Steel of the Night, donde las medidas que la componen son las siguientes, dos bombos de 24x18, aunque alternaba con un par de 22x18, toms aéreos de 12x9 y 14x11, toms de piso 16x16 y 18x16, y tarola de 14x5 y medio. Y para finalizar por este repaso por sus baterías, hay que nombrar el set Yamaha color rojo de la serie Power V, de fines de los 80, que Tommy utilizó para tocar con White Snake, que tenía ese tan llamativo y bestial rack para colgar sus platillos y los cuerpos de su batería, colaborando junto a la empresa en su diseño en aquellas épocas. También a fines de los 80 y principios de los 90, Yamaha le construye un kit Signature construido 100% en fibra de carbono. Pasando a hablar sobre sus platillos, Tommy fue endorsement allá por los años 80 de la gran marca Silcian, utilizando un set completo de la serie Avedis. Ya a partir del 2003 y hasta la actualidad, pasa a ser patrocinado por la legendaria firma Paisti, donde por lo general, reconocemos las siguientes series y medidas de izquierda a derecha. Un Crash 2002 de 17 pulgadas, y a su lado, otros dos donde uno es de la serie Signature de 19, y el otro es un Medium Crash 2002 de 20, dos Hi-Hats Signature de 13 y 14 pulgadas, Medium Swiss Crash Alpha de 18, Team Crash Root de 18 pulgadas, Splash Signature de 10, Crash Signature de 18, y a su lado, otro Medium Swiss Crash de las mismas pulgadas, un nuevo Splash, pero de la serie 2002 de 12, un Ray Masters de 20, Fast Crash Signature de 15, Team Crash Root de 19, y para finalizar, un Wild Crash 2002 de 20 pulgadas. En lo que respecta a parches, Aldrich ha utilizado y fue esponsoreado en los años 80 por la marca Evans, utilizando generalmente la línea Hydraulic. En la actualidad, y hace ya varios años, es endorsement de la empresa Rimo, donde frecuentemente, reconocemos los siguientes modelos en sus cuerpos, Power Stroke Tree Clear en sus bombos, Emperor Clear en sus toms, y Ambassador Coated en su redoblante. Sus palillos en toda su carrera han sido de la firma Promark, teniendo su propio modelo Signature punta de madera. Y para finalizar, en cuanto a hardware, su bestial Rack y Boom son de la marca Yamaha, al igual que sus pedales simples del bombo, que son más precisamente del modelo 9500C. Bueno, ahora damos paso a la parte de los videos para observar a este maestro de la batería en acción. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora damos paso a lo que respecta a mi opinión personal. Sin ninguna duda es de esos bateros que dejan todo arriba del escenario, dando un gran espectáculo y transmitiendo mucho su pasión por el instrumento. Tiene muchísima energía para tocar en vivo, un tempo asombroso y por sobre todo, un dominio excelente del doble bombo, que como dijo una vez Vinnie Paul de Pantera en una entrevista, Tommy hace cosas con los pies que la mayoría de los bateristas modernos no pueden hacer ni siquiera con sus manos. Su currículum musical es admirable, ya que tocó con muchísimos artistas reconocidos y, a mi parecer, en la mejor época y formación de Ozzy, destacando su gran labor baterístico en el disco en vivo Speak of the Devil. En esta clase de baterista siempre destacó su vigencia con el instrumento, teniendo en cuenta que hace más de 50 años que toca, y que actualmente tiene alrededor de 70 años, y hasta el día de hoy sigue manteniendo su gran nivel. Así que ¿a quién no le gustaría seguir tocando la batería a esa edad y vivir de la música? Sus solos de batería son increíbles, demostrando toda su potencia y su gran pegada para tocar. Y para finalizar como opinión personal, me parece uno de los mejores bateristas de rock o hard rock de toda la historia, ya que en un top 10 que hice hace un tiempo que subí al canal, lo coloqué en la posición número 8. No sé si le parecerá a alguno de ustedes, pero ¿no creen que se parece a Brian May de Queen? Bueno, acá termina el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, como siempre saben que me pueden apoyar dándole un pulgar arriba acá abajo en el video, y en la caja de los comentarios me gustaría saber su opinión personal sobre Tommy, y si al igual que yo lo consideran como uno de los mejores bateristas de rock o hard rock de toda la historia, que como dije me lo pueden compartir en la caja de los comentarios, que voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus mensajes. Así que bueno, me despido por el día de hoy, les mando un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.